Hola amigos de Nitro, ¿cómo están? Bueno, iniciamos este 2024 con nuestro segmento de entrevistas en la cual le vamos a tener primicias y claro, ahora hemos invitado a una marca que desde el año pasado a cautivar, bueno el año pasado hace mucho ya, que ha innovado, que ha hecho muchos cambios en la industria y a nivel de nuestro país. Y bueno, es Volvo Cars. ¿Cómo estás Alejandro Ruiz? Somos Purcio, gerente de marca Volvo Cars para Perú. ¿Cómo estás? Bienvenido Alejandro. Muy bien y gracias por invitarnos a este nuevo ciclo de entrevistas y de recibirlos acá en nuestra casa de Lima, hoy la que tenemos, pronto tendremos más novedades. ¿Cómo se encuentra Volvo en nuestro país, ya al 2024? Perfecto, mira, para entender un poco quiénes somos y hacia dónde vamos en Volvo, hay que entender que para nosotros la persona es lo principal. Como te comentaba antes, de hecho todos nuestros enfoques en seguridad o nuestros desarrollos en seguridad vienen porque siempre ponemos a la persona como centro. Es por eso que incluso ahora que van evolucionando las pruebas de seguridad, incluso autos que nosotros empezamos a vender a principios de los 2000, siguen pasando con cinco estrellas, mientras que otras marcas digamos que están hechas para pasar la prueba, luego empiezan a fallar. Con ese mismo enfoque, ya acercándonos a esta nueva etapa de electromovilidad, Volvo también se hace responsable un poco de los daños que hemos hecho como industria. Nosotros como industria automotriz somos también causantes de una gran emisión de gases que hacen mal a nuestro planeta. Entonces la seguridad contra las personas, o nuestra responsabilidad con las personas no sólo queda en llevarla segura a casa, sino que su casa, que es el planeta, tenga mejores condiciones. Entonces nuestra transición a la electromovilidad viene por un tema de principio de la marca. Es decir, nosotros tenemos que cuidar a las personas, cuidar a nuestro planeta y por eso debemos acelerar esa transición. Entonces ya se vienen dando pasos firmes hacia este cambio. La marca ya ha anunciado hace un par de años que para el año 2030 seremos una marca 100% eléctrica. ¿Cuántos modelos tiene Volvo en su LightNap? Me parece que se ha concentrado más en camionetas, en SUV. ¿Y cuántas son a combustión y cuántas son ya híbridas, enchufables o eléctricos? Hoy tenemos una oferta de cuatro vehículos, que son el C40, la XC40, la XC60 y la XC90. Como dices, más enfocado hoy en lo que son crossovers y SUVs. Un poco fue una estrategia regional de Volvo. Y también porque son los modelos donde estamos iniciando justamente nuestra transición hacia la electromovilidad. De estos cuatro modelos, uno por ejemplo ya está solo disponible como versión eléctrica, que es el C40. Y en el caso de los otros tres, también tenemos desde el año pasado una versión enchufable en cada uno de esos modelos. ¿O cuál consideras tú que sería el valor diferencial? Porque claro, en marcas premium también vemos otras marcas también, que tienen una oferta de híbridos y eléctricos. Entonces, ¿cuál sería el valor diferencial y por dónde ustedes estarían? Perfecto. Mira, la estrategia no abarca solo la configuración del producto, sino es un enfoque más 360, dentro de los cuales los cambios que estamos haciendo, sobre todo a nivel de postventa, también son bastante importantes. Nosotros este año ya terminamos de implementar, por ejemplo, el programa BPS, o es el Volvo Personal Service, donde tenemos una comunicación mucho más directa con los clientes. En vez del sistema regular, donde uno llama a una central de citas, que luego le asigna un asesor de servicio, que luego le recibe el auto para luego derivarlo a una torre de control, para que luego se le asigne el trabajo a un técnico, y en donde hay muchos actores donde muchas veces se pierde información. Es decir, si yo llamo a la central, sacando la cita, por ejemplo, y digo, oye, quiero que revises la rueda trasera izquierda. De repente, al asesor solo le va a llegar la información de que quiere que revise la rueda. Y después, a la torre de control, pueden haber pérdidas de información como un teléfono malogrado. Entonces, lo que busca el Volvo Personal Service es justamente acortar la cadena de comunicación al mínimo. ¿Cómo consideras que fue la respuesta del público y cómo cerraron el 2023? ¿Cómo les ha ido? Si nos puedes hacer un resumen. Sí, mira, para las marcas premium todavía el año 2023 fue un año que estuvo bastante marcado por los temas de suministro. Felizmente, en Volvo, o sea, a nivel de wholesale, es decir, facturación, sí pudimos recuperar en los últimos meses y cerrar un año positivo, un 34%, pero estuvo marcado, por ejemplo, al principio del año no tuvimos XC60 en inventario, luego no tuvimos XC40 en la mitad del año, y XC90 vino bien a cuenta gotas, por así decir. Lo principal, o nuestra gran noticia, es la llegada del XC30, que yo creo que va a marcar un antes y un después para marcar. La XC30, como decía, es un pequeño vehículo, pero que trae con grandes expectativas para nosotros, decimos a veces las mejores cosas vienen en paquetes pequeños, entonces el XC30 es un súper producto para nosotros, porque pese al tamaño, es decir, el XC30 es 20 centímetros más corto que un XC40, pero al ser un auto que ha nacido como un vehículo 100% eléctrico, te permite tener una mayor distancia entre ejes, entonces a pesar que es más pequeño por fuera, tiene el mismo espacio interior, o sea, porque tiene la misma distancia entre ejes, casi 5 centímetros menos. Y es un auto que está muy bien pensado desde que se concibió. Alejandro, ¿cuál consideras que son las dificultades para la aceleración y crecimiento de la electromovilidad en Perú? Mira, un poquito viendo lo que ha pasado en otros países de la región, como Uruguay, Costa Rica o Colombia, creo que el principal acelerador viene a ser cuando el gobierno no incentiva la compra de estos vehículos, mediante cambios sobre todo tributarios. Felizmente en nuestro país, el tema de infraestructura que también es necesario para países donde uno recorre mucho más distancia, en Europa por ejemplo, un usuario de estos vehículos recorre cerca de 30.000 kilómetros, en nuestro caso son como 10.000, y muchos se dan en Lima, donde si bien no recorremos tanta distancia, pasamos bastante tiempo en el auto, esto hace que en realidad con una carga del vehículo al 100% uno puede recorrer más de una semana en sus recorridos diarios, siempre y cuando tenga un punto de carga público cerca, para cargar una vez a la semana, o pueda idealmente cargar en las noches en su casa. Y ya para finalizar, esta es una pregunta muy importante por los mitos y verdades sobre vehículos electrificados, y hablando directamente de los mantenimientos y la batería. Muchos miedos del público a que la batería deje de funcionar, o la vida útil, la garantía, y que sean más caras, incluso de lo que cuesta un carro. ¿Cuánto es, Alejandro, lo que cuesta una batería hoy en día de un carro? A ver, explícanos eso. Primero, la garantía. Los vehículos, por lo menos los nuestros, tienen una garantía de 8 años en las baterías. Y después hay que entender que la batería no es una sola pila gigante que está en el vehículo, sino está compuesta por varios módulos. Y en el caso en que uno de estos módulos falle, solo se necesita cambiar ese módulo. Por lo menos en nuestra marca. Hay otras marcas que de repente tendrán otras políticas, pero eso ya, digamos, escapa un poco de mi conocimiento. Y en términos de lo que es mantenimiento, es al contrario. El mantenimiento de un vehículo eléctrico es mucho menor en lo que es mantenimiento preventivo. Es casi, no se necesita, por tener mucho menos piezas móviles. En nuestro caso, de hecho, el mantenimiento está incluido en los primeros tres años. Y después, básicamente, lo que se da al mantenimiento son los filtros de aire acondicionado, las plumillas, los líquidos, los líquidos de limpia parabrisa. Y más bien se hacen supervisiones a las piezas de gaste normal de un vehículo, como pueden ser los amortiguadores. Pero te diría que incluso los frenos, nuestros vehículos, por ejemplo, cuentan con una tecnología que se llama One Pedal Drive, donde uno frena principalmente con el motor eléctrico. Y en estos casos ya tenemos ejemplos donde si es que uno utiliza bien el sistema, los frenos pueden durar incluso más de 200.000 kilómetros. Es decir, que probablemente el primer dueño ni siquiera vaya a hacer el cambio de frenos. Pero las baterías al final de su ciclo, de hecho, son reciclables. Nosotros ya tenemos con Volvo un plan de reciclaje de baterías. Perfecto. Gracias, Alejandro. Nos has ampliado bastante sobre Volvo Car. Y a todos los éxitos del mundo. Que se vengan más autos eléctricos. Y bueno, te dejo las cámaras para despedirnos. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por la visita. Y invitarlos a ser parte del cambio. Invitarlos a conocer sobre todo el X30. Ya está disponible en nuestra web para los que quieren ver, incluso la preventa. La cual ha tenido bastante buena aceptación. Y invitarlos a ser parte del cambio. ¿Dónde encontramos la web? ¿Cómo la encontramos de la web de Volvo Car? Nos buscan como Volvo Cars Perú o Volvo Cars Volvo Autos. Sí, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en todos lados. Bueno, Alejandro, mucho gusto y seguramente nos estaréis moviendo próximamente. De todas formas. Hasta luego. Listo. Muchas gracias. Gracias.